Bueno, en pleno centro de Paisandú, yo estaba en un Ciber poniendo el material de trabajo y nos encontramos con una caravana ahí. Y por lo que me informaron del Ciber, la búsqueda de tesoros. ¡Vamos arriba, vamos arriba! Bueno, esto es, perdonen que era lo poco, vamos si viene algo más allá. No, bueno gente, esto era una parte de la búsqueda de tesoros que pasaron una caravana de vehículos, así que vamos arriba, Matías Comunicaciones Uruguay, 14 horas, minutos antes de las 15 horas. Estamos aquí desde la ciudad de Paisandú, Uruguay, con la cobertura especial y tórica de la Semana de la Cerveza. Espero que hayan disfrutado.